Bienvenidos a amigos como estan, al fin amigos puedo hacer este video, llego este dia tan esperado No saben hace cuanto tiempo que estoy esperando que esto pase Si sos una persona nueva a mi canal, que entraste asi a este video, la verdad que no vas a saber de que estoy hablando Asi que rapidamente los pongo en contexto Hay un usuario en tiktok que se llama unicosorviviente Y hace un monton de tiempo nos viene mostrando pruebas de que esta en el futuro En el año 2027 Y si amigos por mas loco que suena todo esto, que parece muy pelicula, muy serie Todas las pruebas, los videos que sube, se ven muy creibles Es que todo esta vacio, y encima se mete a donde quiere Y es algo entendible, si te pones en el lugar de esta persona Y estas en un lugar completamente solo Claramente vas a poder hacer lo que quieres Se te ocurre agarrar comida a un lugar, vas y lo agarras Se te ocurre visitar un estadio de fútbol, tambien te metes ahi y no pasa nada Se te ocurre no se, subirte un auto a un policia Y tambien lo vas a poder hacer Asi amigos impresionante, esta persona nos viene demostrando de todo Asi que si no viste ningun video del tema, te invito a ver las partes anteriores Te dejo todos los links en la descripcion de este video Y ahora amigos frenemos todo aca, les quiero contar lo que puedo hacer Logre nuevamente contactarme a hablar con el Con este tipo del futuro Esta es la parte 2 hablando con este tipo Porque hace un poco mas de un mes, hice este video que estas viendo en pantalla Donde lo pude contactar y hablar por primera vez Yo lo pude contactar por Instagram Le empece a mandar por Instagram mensajes de voz Y tuvimos suerte de que responda Y en esa primera parte le hizo un monton de preguntas Y el me las habia respondido Y aca mismo les quiero hacer una aclaracion Porque puede ser que muchos de ustedes se esten preguntando Para Lucas pero como se comunica con vos? Si el esta en el futuro, en el 2027 Si entiendo que esto es raro Pero por alguna razon todo lo que esta persona publica Lo podemos ver en nuestro año Y esto es porque en el lugar donde el esta Hay una especie de conexion con nuestro año Por eso es que podemos ver todas las cosas Asi que por eso podemos hablar con el Y de la primera parte yo no queria dejar pasar tanto tiempo Yo queria hacer este video, esta continuacion rapido Pero era imposible Aca les estoy mostrando amigos la cantidad de audios Que les mande super insistente Uno tras otro, uno tras otro Asi mirá mirá tu monton Y no me respondia nunca Asi que empece a romperle las bolas Como decimos en Argentina Incharle los huevos Y resulto amigos vamos Aca les estoy mostrando amigos Me respondio nuevamente Que hasta el final del video Que te voy a mostrar todos los audios Hasta empezar con todo obviamente No olviden suscribirse al canal Y activar la campanita muy importante Asi no te perdes ningun video que subo Vayan a seguirme y etiquetarme en una historia De que estan viendo este video Yo voy a seguir a varios probados En el video anterior que subi hablando con el Yo les pedi a ustedes que comenten un monton de preguntas Para hacerle nuevamente Asi que elegí las que mas se repetian Las mas votadas Y vamos a escuchar juntos lo que respondio Voy a empezar mostrandoles el mensaje de audio Que le mande antes de que empiece a responder Escuchen Hola Javier como estas? O unico sorviente Ya habiamos hablado hace unos dias Me vuelvo a presentar Soy Lucas Castel Vengo haciendo videos de tu caso en Youtube De todo esto de que estas en el 2027 Que estas en el futuro Y quiero hacerte mas preguntas El otro dia me respondiste varias Y la gente esta pidiendo mas Bueno amigos Asi acabamos de escuchar mi audio Presentandome nuevamente Y ahora vamos a escuchar que dijo Hola Lucas Para mi sabes que es un placer Responder todas las preguntas que tu me hagas Y resolver la duda que tienen tus seguidores Sobre mi historia Asi que nada Adelante Como acabamos de escucharme Yo la oportunidad de crear mas preguntas Empecemos por la primera pregunta que le hice Que ustedes repitieron un monton Le dije Como puede ser que haya energia? Ya que si no hay personas trabajando Todo el sistema se apagaria Y no habría ni siquiera wifi Que es donde este tipo siempre se conecta Pues es dificil de explicar Pero Pensandolo bien Yo estoy en un mundo paralelo al vuestro Todos los aparatos electronicos Me pone 2027 Entonces Hay algún tipo de conexión Entre nuestros dos mundos En el que lo que pasa en vuestro mundo También pasa en el mio Por eso también la explicación De por qué hay luz Por qué tengo internet Por qué tengo comida Luego le pregunté algo Que me llama la atención Que me parece muy raro Le dije ¿Por qué siempre llevo una máscara puesta? Lucas pues llevo una máscara Porque no sé quién soy No sé si existo también En 2021 Aquí en mi mundo paralelo Donde estoy Y no puedo dar la cara Porque no podría encontrarme Con mi yo del pasado Después de esto le pregunté Si alguna vez intentó entrar a juegos online Meterse ahí a la computadora A conectarse Y ver si hay gente conectada a los juegos La verdad que no lo he probado No me he parado a pensarlo A hacerlo Pero Lo haré Luego de esto le pregunté Si se comunica con personas que conoce Como familia, amigos, pareja Y me dijo esto No Al no recordar quién soy No sé quién es Mi familia Si tenía amigos Si tenía novia No sé nada Entonces Por mucho que busque No No encuentro nada Después de esta respuesta Le pregunté algo que me llama la atención ¿Qué come para sobrevivir? Al estar en un mundo paralelo Todos los días ¿Qué pasa? Se repone la comida En los supermercados Los restaurantes Tienen comida fresca Entonces Suelo comer En esos sitios Siempre Restaurantes Supermercados En alguna casa Luego le hice una pregunta Que es de las más repetidas por ustedes ¿Cómo va a ser para conseguir la llave de todos los lugares Entrar a lugares que se supone que nadie puede entrar? Solo personas autorizadas Pues estoy solo en el mundo Con tiempo Y buscando 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 Pues al final encuentras las llaves Del sitio donde quieres entrar O voy un día y está cerrado Al día siguiente cerrado Al otro día abierto Buscando Buscando Y con tiempo Buscando 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 Después de hacerle estas preguntas amigos le hice más Pero no había respuesta amigos, no me respondía más Y para quedar bien con él y que sigamos en contacto Le mandé un audio agradeciéndole por respondernos a todas estas preguntas Escuchen el audio Bueno Javier, muchísimas gracias por responder todas mis preguntas Es increíble poder contactarme con vos, no lo puedo creer, es una locura Así que te agradecemos un montón porque nos sacaste de todas las dudas Te mando un abrazo grande, gracias Y ahí si amigos, me volvió a responder, esto fue lo que dijo De verdad Lucas, gracias a ti porque mucha más gente conoce mi historia Y por todo lo que estoy pasando Así que nada, las gracias te las doy yo a ti Y cualquier cosa que necesites o quieras saber Sabes que estamos en contacto, vale Un saludo Así que amigos, acá nuevamente se terminó la comunicación Obviamente no lo quise molestar más Le agradecí para quedar en contacto Y a ver si más adelante le hacemos más preguntas Yo sigo totalmente sorprendido que esto esté pasando amigos Más allá de que creas o no en este caso Me parece épico que este tipo esté respondiendo Y que vaya revelando tantos datos, tanta información Así que amigos, se logró nuevamente Quiero que mis comentarios exploten Ahora acá abajo un montón de preguntas Que voy a estar eligiendo nuevamente Hagan muchas Así elijo varias y en unos días se las mando A ver si podemos continuar con esto Que es un caso fascinante También vayan a seguir a Único Sorbiente En la descripción les dejo sus redes sociales Vayan a ver todo Que justamente por ahí es donde lo contacté Muchas gracias amigos por darme a este video Por compartirlo, que ayuda mucho Pasárselo a algún amigo, algún familiar Suscribite y activá la campanita Así no te perdés ningún video Vayan a seguirme Así que nos volvemos en la próxima Cuídense Yo soy Luján Jastel Pai Bienvenidos amigos como están Y gracias por favor Bienvenidos amigos como están Y gracias por favor Tu me Prophet Y gracias por favor Willyre Alto público Reacto Alto Alto ¡Gracias!